Bueno y hace dos años atrás el turismo era uno de los más afectados por la pandemia, el aislamiento y se ha podido recuperar afortunadamente y estamos hablando con números récords desde que se abrió la posibilidad de que haya más visitantes, de que ingrese el turismo internacional realmente la provincia de Río Negro ha sido una de las más elegidas. Totalmente, el renacer de una actividad que se vio muy complicada y lo más lindo para destacar también que Bariloche sigue siendo la ciudad más elegida a nivel nacional con esto del previaje por ejemplo, bueno ni hablar a nivel internacional también cómo llegan los brasileros y la gente de Chile que aprovechó por ejemplo su feriado largo por la fiesta patria y cruzaron a Bariloche y San Martín de los Santos. La provincia de Río Negro se prepara para todo esto, pero además para seguir promocionando a la provincia en esta oportunidad con los atributos que tiene Río Negro, que es la cordillera, la estepa, los valles y la costa como un gran atractivo y sobre todo mostrarlo en distintos puntos de nuestro país o en lugares importantes como la capital federal. Festejo por partida cuádruple el Día Mundial del Turismo para ustedes. Realmente fue un trabajo increíble en lo que vivimos durante pandemia y logramos poder abrir con un esquema muy reducido, muy acotado, pero abrimos la actividad turística que sirvió de punta a pie para la apertura de todo el país. Río Negro celebró con todo el Día Mundial del Turismo y de manera simultánea realizó cuatro encuentros representando a las cuatro regiones en las que se divide el territorio rionegrino, Cordillera Mar, Estepa y Los Valles. Muy contentos con el momento también turístico que estamos viviendo, no solamente en el Bolsón, sino como decían, toda la comarca andina, ya el corredor se está hablando fuertemente de la reactivación de este proyecto tan ansiado y tan defendido también por todas las comunidades que lo integran. Desde luego que feliz por este nuevo impulso que nos une. Me parece que este síntoma de poder salir con una acción promocional tan fuerte como llevar nuestro emblema de la trochita de la comarca y uniendo dos provincias, Chubut y Río Negro, en estos esfuerzos, creo que es el puntapié inicial de un camino que todos queremos transitar. Que no hubiera sido posible salir de esta crisis tremenda que sufrió el sector sin este trabajo sostenido, sin la mirada, no solamente a nivel municipal, sino a todas las acciones que se hicieron también a nivel provincial y a nivel nacional de acompañamiento al sector. Somos el único municipio de la Patagonia que reúne una doble condición, fluvial y marítimo. Y me interesa que la primera palabra la comencemos a incorporar mucho más en nuestro vocabulario. Fluvial porque indudablemente la presencia y el protagonismo que tiene el río es tan elocuente, que tal vez por ser tan obvio, pocas veces nosotros nos consideramos un municipio fluvial. Bueno, lo somos, pero también somos marítimos. Y esa combinación de ambas cosas también le dan un atributo a Vierna, por supuesto con Patagones, que es único en Argentina. En Los Menucos, por ejemplo, es un destino importante de la Ruta 23, una ruta que se está finalizando ya, creemos, que el próximo año. Y bueno, todas las localidades que están a la vera de la Ruta 23 seguramente van a ser turismo porque cada uno de ellos tiene un atractivo en particular. Cada una de las localidades tiene algo para mostrar. Por otro lado, estamos trabajando en un circuito de turismo religioso. Por otro lado, también los chicos están preparando un circuito tradicional que son las canteras de Piedra Laja, ahí se muestra el proceso de la piedra. Después están los aserraderos también de Piedra Laja, tenemos las cuevas que están muy cerquitas saliendo para el camino a Maquinchao. Ahora están preparando un circuito en el Salitrán, ya hicimos la cartelería, y bueno, ahora tenemos que hacer todo lo que es la estructura. Todo esto se está llevando adelante con fondos de la municipalidad. Y nosotros tenemos muchas herramientas que empezaron a despertarse a partir de la llegada de nuestro gobierno. Por ejemplo, el Parque Costero de Ila Jordán. Por ejemplo, el turismo espectáculo a través del complejo cultural, donde hemos recibido gente de distintas localidades de todo el Alto Valle, producto del nivel de espectáculo que hemos conseguido traer a nuestra ciudad. El turismo vitivinícola, donde más allá de que no es la mejor época para vitivinicultura, pero sí las que existen han demostrado que tienen una atracción muy particular sobre ese sector. El lema de este año es Repensar el Turismo, y hoy es el Día del Turismo, pero creo que los 365 días del año. El turismo tiene su actividad todo el año porque siempre hay una cama para ofrecer, siempre hay un rico plato rionegrino para brindar, siempre está el asesoramiento de un guía de una oficina de informes turísticos. Y desde el Ministerio de Turismo a este Repensar tiene que ver con diferentes factores. Por un lado, el turismo como herramienta, herramienta de desarrollo y de promoción, tanto para destinos consolidados como destinos emergentes. Y justamente aquí, en lo que es destinos emergentes, esta característica que tiene de ser federativos, de tener una equidad territorial en cada uno de los municipios y destinos que llevan a cabo la actividad turística con un potencial turístico. Ustedes, todos, cada uno de ustedes, son quienes marcan el camino a seguir bajo las premisas de un desarrollo sostenido de la actividad turística, donde el cuidado de nuestros recursos, tanto naturales como culturales, son fundamentales. Donde la calidad de los servicios y la calidez con la cual recibimos a nuestros visitantes es un factor sumamente importante para generar experiencias. Los invito a seguir trabajando en conjunto y colaborativamente. Y un feliz día.